Mamá, lo he conseguido, te quiero, mamá. Su primer circuito fue el pasillo de casa. El comedor, la cocina, parada en boxes y un colacao. Le decía que era su gasolina. Y después llegaron las motos y los madrugones. ¡Qué frío hacía! La de desayunos que preparé mientras él aprendía a volar. Siempre pensé que sus motos crecían más que él y... Ahí está. Campeón, campeón del mundo. Dicen que lloro como un niño. ¿Qué queréis? Es un niño. Colacao alimenta su futuro.